La cadena Ay, 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 vean eso Oye, ahora va hasta abajo, va hasta abajo, hasta abajo Ay, ay, ay Píjense, anda la cintura Tiene Y a ver una uvia, la mujer, la mujer es una uvia Y los hombres Ay, y no se oye las formas duro Oye, vamos a irse, rica nena Sacuda lo que tiene nena Rica nena